El subteniente Camacho, tercer procesado en el caso del femicidio de María Belén Bernal, podrá defenderse en libertad luego de que un juez no acogiera el pedido de fiscalía de prisión preventiva y dictara medidas sustitutivas en su contra. El oficial es investigado de presunta omisión en el caso. Un tercer procesado tiene la investigación del femicidio de María Belén Bernal. Se trata del subteniente de policía Alfonso Camacho, quien habría estado presente en el edificio donde presuntamente sucedió el femicidio de la abogada quiteña el día que ocurrió el crimen, razón por la cual fiscalía solicitó su vinculación y prisión preventiva por presunto delito de omisión. Se ha demostrado que él no actuó a tiempo. Si él hubiera actuado, otro quizás hubiera sido el panorama, hubiera evitado la muerte de María Belén Bernal Otavalo. El primer parte que aparece de Camacho ocurre dos días después, el día 13 de septiembre del 2022, y en ese mismo parte él indica que escucha gritos, que escucha ruidos fuertes, y sin embargo él esperó a que se calmen las cosas para recién salir a ver qué es lo que ocurría. Luego de escuchar los alegatos de las partes, el juez Gallo de la Unidad de Violencia contra la Mujer no acogió el pedido de fiscalía, debido a que consideró que no se presentaron los elementos de convicción suficientes, por lo que determinó medidas sustitutivas para el procesado. Tiene medidas sustitutivas, sí, que van a ser respetadas por él con presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y el dispositivo electrónico. Camacho es el tercer procesado en el caso Bernal, luego de las vinculaciones de Germán Cáceres, presunto femicida y actualmente prófugo de la justicia, y la cadete Jocelyn Sánchez, única detenida en el proceso. Solo Camacho, uno solo, y ahora está con medidas cautelares, uno solo, y los demás dónde están. ¿Qué pasa con esa fiscalía? Ciega, sorda y muda también, 80 días para un gato, por favor. La instrucción fiscal de este caso estará abierta hasta el próximo 15 de enero del 2023, fecha donde fiscalía podrá recabar información para determinar el grado de participación de los procesados y llamarlos a juicio, informó Mauricio Sánchez.